Dicho esto, Ñulce va a ganar con un gol de Guillermo May. 37, el partido empatado. Te va a tomar ese lateral el paraguayo Rojas. Pelota al área de la lepra, saca de cabeza Velázquez. Queda igual viva frontal del área. Corre, se hace visera para sacarla. En la mitad de la cancha Gómez que traba pierde. Saca Velázquez, la hunda en la tarde. Violento remate que va para May. Dispara el oriental, lucha, corre, pierde. Saca el fondo con Aguilera, despeja al medio. Pero ya tomó esa pelota Gómez. Descargó para que vaya Méndez armando. La carga va en la oriental de Rodríguez que va al Maragato. Corre de puntero, centro, pasadito. Está de cabeza, está. ¡Gol! ¡Martino! ¡Gol! ¡Martino! ¡Gol! ¡Gol! De la lepra, grito rojinegro. Grito leproso, Martino. Verá tu nombre, Martino. Ángelo. Entrando a conectar de cabeza. Una corrida feroz. Armando una carga, Méndez se fue. El Maragato. Picó por la derecha a toda velocidad. En modo tractor, picó. Hizo la franja, metió al centro. Y Martino de lateral a lateral. Entra a conectar de cabeza contra el parante. Derecho de Marinelli. Grito de victoria. Grito de guerra. Grito matador. La lepra gana en un pobrísimo pleito para todos. Lo aprovecha por la enjundia de Méndez. Por la arremetida de Martino. Una perla. El de la perla del oeste. El Rafaelino se metió con pelota y todo de cabeza para meter. El tanto de la apertura. 38-40. Segundo tiempo. Enorme victoria de New Bersall Boys. Va a tomar la pelota ahora desde el fondo Marinelli. La robó. La robó. May ganó. Es gol de la lepra. Será esta. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De New Bersall. Gol de May. El oriental optimista de gol. Entró a robarle una pelota a Marinelli. El arquero salió del íbero. Intentó contra el oriental de la curva de Maronias. Y el muchacho que viene del hipódromo. Entró a quitar la pelota. Se jugó una fija. Y entró a tocar con notable categoría. Al truista solidario metido. Optimista. Lo decíamos en el relato. Venía con un accionar optimista. Y a eso fue. Le robó la pelota. Le robó la carretera al portero Marinelli. Lo dejó en ridículo. Se metió con pelota y todo. Y la lepra empieza a sentenciar. Una victoria grande. En victoria. En la tarde de victoria. Matador May. Guillermo May pone el segundo. Ahora 40. 40 de la segunda etapa. Quintana. Quintana.